Los sectores populares donde la población se ve obligada a almacenar agua dentro de sus casas debido al racionamiento del líquido, también son los más afectados por el dinero. Cuando la enfermedad toca las puertas a familias de escasos recursos, pone entre la espada y la pared su presupuesto, puesto que los gastos que genera no estaban previstos. Buscar dinero prestado, ayuda con la familia, y la cabeza se le pone a uno de todo el tamaño porque los niños enfermos y con pocos recursos para resolver, es muy difícil. Es el caso particular de Lisette Reyes, una maestra que reside en el kilómetro 7 de la Independencia, quien llegó este martes al hospital Robert Riccabral con sus dos hijos afectados con síntomas de enfermedad. La niña tiene como cuatro días con fiebre, dolor de cabeza y diarrea, y el niño tiene lo mismo. Y anoche empezó con unos vómitos. La concurrencia en este hospital se mantiene invariable. El área de consultas sigue a casa llena y entre los pacientes que acuden son numerosos los que presentan síntomas asociados al dinero. Hasta este martes sumaban 53 los niños ingresados por probablemente tener la enfermedad. Estamos en el pico de la epidemia, todavía seguimos recibiendo un promedio de 20 pacientes por día. Situación similar tienen las clínicas privadas, donde el 12% de los gastos se está destinando en los últimos meses a la gran demanda de pacientes afectados por dengue. Esto según el presidente de la asociación que agrupa los centros médicos privados. Ha habido tres o cuatro aumentos salariales y no se han ajustado las tarifas ni para las clínicas ni para los médicos. Entonces nosotros estamos perdiendo más a pesar de la cantidad de pacientes. El más reciente boletín epidemiológico muestra que hasta el 24 de agosto se habían notificado 17 muertes confirmadas a causa de la enfermedad. Solo en la semana del 18 al 24 de agosto se reportaron 874 casos sospechosos, con lo que suman más de 13 mil en el último mes, la mayoría procedente del Gran Santo Domingo. La enfermedad que en lo que va de año suma cerca de 10 mil casos mantiene en alerta roja San José de Ocoa, mientras que otras 28 provincias siguen en alerta amarilla y cuatro en verde. Urelin Montero, Noticias S&N. Noticias S&N Seguida Noticias S&N